Huevo, separo, batir, sugar flor, da poquito, esponjoso, delicado, perfecto, tus yemas, da una, exquisito, harina, cernir, nieve, polvos de hornear, sin dejar de batir, batir, agregamos, no agrumos, aquí no existen, vainela, así debe quedar, tu molde con papel mantequilla, rectangular, horno, 180, 10 minutos, mientras, lavas. Lo saco y le pongo un paño, que enfríe, así de perfecto, te tiene que quedar, lo aplanas, manjarcito, sea generoso, vamos enrollando, y así debe quedar, tagodito, sugar flor, voila, facherito, no, nieve, ¿cómo está? De hecho, nieve, nieve, hora de la verga. De hecho, no, 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 no.